¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! Pero uno no se da cuenta, es detenido por la vida Parece que fue eterno, no piense en la descaída Consejo al ser humano, conserve lo que consiga Porque debe ser muy triste, llegar a viejo el jardín Y si cae en una gama, con tal cosa de una chiva Le sobran las amistades, y los doctores encima Pero si no tiene nada, ni la mujer se le arriba